Profe, se acaba de confirmar la llegada de Jairo Quintero para Bolívar. Sí, la verdad que, bueno, me lo acaban de decir aquí Rodrigo Reyes, jefe de prensa, me lo acaba de confirmar. Lo digo porque siempre digo que durante el partido el club nunca me comenta nada porque yo les digo que tengo que estar centrado. Y es así, no sabía y ahora después el partido me ha mostrado. La verdad que es uno de los mejores defensores de Bolivia, sin duda alguna, a pesar de que no ha jugado muchos partidos en España, que es un club como Zaragoza, es muy exigente, en la selección lo hizo muy bien. Y lo más importante también, no solo cualidades y que sea boliviano, sino también las ganas del jugador. Lo que se ha transmitido es que el jugador tenía muchas ganas de que viniera, nosotros también. Agradezco al club, a todos en el club, el esfuerzo y el trabajo que han hecho para poder traerlo. Y bueno, la verdad que si es ya oficial, bienvenido y hemos incorporado a un muy buen boliviano y joven, que eso todavía nos gusta más.